mountain climber o el escalador más bien conocido vamos a hacer 15 repeticiones por pierna vale y como sería coloco las manos anchura de mis hombros siempre la muñeca justo debajo del hombro vale ni hacia adelante ni hacia atrás siempre aquí vale desde esta posición lo que hago es me coloco posición de plancha y aquí voy a llevar mi rodilla hacia el codo y agua vale con la tener en cuenta intentar mantener la espalda siempre lo más recta posible vale no curvar nos harás lo enseño y sobre todo abdomen siempre 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 apretado para que no me sufra la zona lumbar y el movimiento muy controlado sería tal que así vale lo que no tengo que hacer es esto sino encogerme aquí no si no abdomen apretado mi cuerpo se queda recto y nuevamente únicamente se mueve la pierna aquí aprieto el abdomen y aguanto si no puedes por cualquier motivo vale lo que puedes hacer es desde aquí llevo la rodilla por dentro es más simple pero intenta hacerlo hacia afuera aunque no llegues a tocar la rodilla con el codo vale 15 repeticiones una pierna 15 la otra